Pues miren, las tortillas hechas a mano. Ahí está la prensa, un plastiquito para que no se pegue en la madera la tortilla. Y son tortillas, algunas son de las llamadas ceremoniales porque ahí está el sellito. Miren, miren usted, es un sello de madera y ahí está. Y la cintura que se utiliza, ahí está, es una planta propia ahí de Conjur, ¿no? ¿Cómo se llama la planta? Sí, eso es muicle. ¿Cómo? Muicle. Muicle. Y de ahí se desprende esta pintura. Y de ahí se desprende la pintura. Se tuesta la pintura. Bueno, yo la tuesto. Hay muchas que no la tuestan, nada más la echan como a remojar. Y ya se hace la pintura. Yo la tuesto en el comal y ya luego la dejo en el traste donde la voy a hacer. Y ya se hace la pintura. También hay que echarle poquita agua porque si se le echa mucha agua, queda clara. Eso no se quede especificita para que agarre bien el sabor. Y miren, ahí está. Aquí está la planta. Y aquí está el sello, un sello ceremonial, otomí. Es una tradición. Y que bueno, pues aquí... Ay, ya se están a la romita de los tortillas. Ay, 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 ay. Pues esto solamente en Comunfor lo pueden encontrar. Estamos aquí en la Universidad de Celaya. En una muestra y un trabajo de vinculación con algunas de las áreas de gastronomía. La sección de vinculación estuvo aquí también el gobierno del estado representado a través de COFOSE. Y el presidente de Pueblo Mágico, el ingeniero José Luis Revilla, para lograr este trabajo conjunto en favor de los artesanos y artistas de Comunfor. Ahí las tortillitas. No, no, no. Se les antoja. Vayan a Comunfor. Vayan a Comunfor y ahí podrán encontrar los mejores platillos y los mejores sabores propios de la comida mexicana. Informó Eugenio Amezquita.